La innovación está en el ADN de todos los peruanos. El programa Proinnovate del Ministerio de la Producción apoya a las MIPIMES de todos los sectores, emprendedores innovadores y entidades de soporte que apuestan por la innovación. Cofinanciamos y acompañamos técnicamente a proyectos innovadores a través de concursos que se convocan a nivel nacional. Nuestra historia se inicia en el 2007, cuando se crea el Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología, FinCid, cuyo objetivo era contribuir al crecimiento de la productividad empresarial a través de un aumento de los niveles de innovación. En el 2014 se creó el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Innovate Perú, como una entidad adscrita al Ministerio de la Producción y debido a la necesidad de aumentar la productividad empresarial a través de la administración y gestión de fondos no reembolsables. Desde el 2021, somos Proinnovate, un programa que impulsa y consolida la innovación, el emprendimiento innovador y el desarrollo tecnológico y productivo del país. Proinnovate ha invertido más de 883 millones de soles para beneficiar a 6.135 proyectos liderados por micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de diversos sectores económicos, asociaciones de productores, emprendedores innovadores, incubadoras y aceleradoras de negocios, entidades académicas, entre otros. Promueve la innovación productiva y el emprendimiento tecnológico en las regiones. Más del 50% de iniciativas financiadas provienen del interior del país. Desde el 2018, Proinnovate impulsa el concurso DER INNOVA SUYU en siete regiones del Perú. Esta iniciativa promueve la dinamización y crecimiento de los ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento, fortaleciendo la articulación de actores clave y la implementación de planes de desarrollo local. La comunidad INNOVA SUYU está conformada por las regiones de Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Piura, Tacna y San Martín. El Fondo de Proinnovate del Ministerio de Producción permite a las empresas sacar su máximo potencial, sacar el grado de innovación que tienen todas las empresas. Hacer investigación cuesta y yo creo que por eso es muy importante el aporte de Innovate, porque sin fondos no haces nada. Nos benefició bastante en el aspecto comercial, nos benefició bastante en el aspecto industrial, nos apoyó bastante en el aspecto de procesos, de fórmula y de producto, porque ahora no solo vamos a tener el producto para el consumidor directo, sino también otro tipo de productos que muy pronto estaremos lanzando. En realidad guiaron mucho el proceso, nos asesoraron, nos exigieron también, cosa que nos ayudó también bastante a perfilar mucho de los gastos, de los profesionales que contratábamos y fue realmente clave para llevar esto a buen puerto. En Proinnovate continuaremos trabajando para construir un país que ofrezca más oportunidades de desarrollo y escalamiento para nuestros innovadores. Renovamos ese compromiso y seguiremos contribuyendo al crecimiento de la competitividad y productividad de nuestra economía, orientado al bienestar, la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú